No estoy hablando de bichis, estoy hablando de rap Hemos salido del barrio, vengo dispuesto a sangrar Yo ya te veo de lejos, no me la puedes jugar Maldito nido de ratas, no nos podemos fiar No nos podemos juntar, porque la vuelvo a liar Porque yo agarro este ritmo y pongo tu barrio a temblar Porque suena el 03 y no lo podéis parar Porque hoy os pongo a mis pies y solo os veo llorar Pasa el tiempo y sigo en forma, ya van treinta y pico Yo no te hablo en broma, no sé si me explico Se andan por las ramas y yo no me complico Yo me paso por tu zona y te doy el finicito Tú vives de colabos, yo no las necesito Ya sé que no te vendes, tu culo es gratuito Si llego con mi gente, te echa por chiringuito Ya te dije mala raza, ten cuidado con Miguelito Yo canto dando gritos, pero no miento mis letras Me escuchan tus amigos porque nadie te respeta Van de callejeros, cuatro pijos de mierda Eres demasiado blanco pa' sonar como Griselda No quiero que me escuches, tampoco que me entiendas Que muestres su respeto puta cada vez que vengas No eres lo que dices, ni lo que aparentas Los dioses quieren sangre y vosotros sois la ofrenda Me junto con mi hermano, suenan los disparos Fácil sentenciaros, es Hulk contra Thanos Con quince años arriba del escenario No digas que no, flipaste con los Warriors De barrio a barrio me respetan, soy la mera neta Mi rap es rap, perra, no lleva etiquetas Puro hardcore, heroína, anfetas Mandíbolas sueltas, tetas en discotecas El furor de los cien dragones, la extinción de luz B.I.G. soy yo y no tú Me jodo a tu crew cuando pillo el micro La suerte es pa' mediocres, baby, no la necesito Somos reyes del metal, letal, pesos pesados Rocky marciano, mala raza, mano a mano Somos los cuervos de Odín, sobre ti volamos Y hasta no te salvas, ¿dónde está tu Dios cristiano? ¡Ohes el mundo, gracias el mundo ¡Suscríbete al canal!